Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, si bien el gusto por los diferentes tipos de tenis no es algo reciente, sí ha cobrado auge gracias a su exposición en redes o en exhibiciones como el Sneaker Fever. Y en la historia del calzado, hay unos cuantos pares que son muy representativos, debido a eventos o a las personas que hay detrás de ellos. Muchos se han convertido en íconos realmente codiciados por coleccionistas y el fandom. Tal es el caso de los Jordan Zion II. Si quieres saber más cómo son y dónde conseguirlos, quédate. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. ¿Cómo nacen? Quizá para muchos sea difícil imaginar un mundo donde la marca Nike no acapare la atención de los atletas y aficionados más conocedores. Pero en los 80s, su fama aún no alcanzaba el nivel de hoy. Y mucho tiene que ver con la creación de su famoso par, los Air Jordan. En septiembre de 1984, el jugador de los Chicago Bulls, Michael Jordan, firma con la empresa. Y ésta le personaliza un par de tenis con los colores rojo y negro. Los colores del diablo, en palabras de Jordan. Lo que causaría multas a Nike cada que el jugador salía a la cancha. Pues el blanco era el tono requerido en los zapatos por la Liga de los Estados Unidos. Las sanciones no importaron, pues el año siguiente la franquicia Air Jordan tenía un valor de 100 millones de dólares. Y a partir de ahí, se han creado más de 30 ediciones. 2. Unas Jordan para la generación Z. Solo cuatro jugadores han podido continuar con el linaje de las Jordan, fungiendo como embajadores. Carmelo Anthony, Dwyane Wade, Chris Paul, Russell Westbrook. Pero ni uno de ellos logró lo que Zion Williamson, quien firmó con la marca una colaboración de cinco años por 75 millones de dólares. Eso antes de su debut en la NBA con los New Orleans Pelicans. Los Jordan Zion 1 salieron a la venta en 2021 por 120 dólares, en cuatro combinaciones de colores. Las Jeans Zion, en blanco y negro. Las Marion, en rosa. Las CNA, en azul y morado que brillan en la oscuridad. Y las NOA, que son multicolor. 3. Las Jordan Zion 2. En junio de este año, se lanzaron nuevas ediciones de las Jordan Zion, pensados para atletas de alto rendimiento. Estos tenis son más cómodos que sus antecesores y con mucho mejor soporte. Tienen 20% más de Zoom Air en la parte delantera del pie. Para un aterrizaje más suave, cuentan con una correa en el antepie, más el sistema de cordones. Las Jordan Zion 2 también cuentan con varias combinaciones de colores, entre ellas, los Hope Diamond, con la tecnología de hoy, pero un diseño retro, como homenaje a las leyendas deportivas de los años 80s y 90s. Y las Voodoo, en tonalidades verde y tierra, que buscan reflejar la esencia de la ciudad de Nueva Orleans y la personalidad de Zion Williamson. Su precio está entre los 2.200 y los 3.300 pesos mexicanos aproximadamente en la página de Nike. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Eres un obseso de los tenis? ¿Ya tienes tus Jordan Zion 2? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.